Miento si te digo que no he contado los días Desde el último momento en que escuché tu voz Y también mentiría si te digo que no extraño El brillo de tus ojos y lo dulce de tus labios Yo sé que el cielo y las estrellas son testigos de lo nuestro Yo ya no veo la hora en que tú vuelvas conmigo, amor Ay, conmigo, amor Ven a bailar conmigo hoy Extraño la magia de este amor Volveremos a sentirnos como ayer Ven a bailar conmigo hoy Esta es la última canción Diez mil historias hacen falta entre tú y yo Y cuánto tiempo más tengo que esperar Para revivir la historia que es solo de los dos Yo sé que el cielo y las estrellas son testigos de lo nuestro Ya no veo la hora en que tú vuelvas conmigo, amor Ay, conmigo, amor Ven a bailar conmigo hoy Extraño la magia de este amor Volveremos a sentirnos como ayer Ven a bailar conmigo hoy Esta es la última canción Diez mil historias hacen falta entre tú y yo Vuelve conmigo hoy Vuelve conmigo Yo te necesito Extraño la magia de este amor Y cómo hago Cómo le digo al corazón Que ya no estás Y no sé si volverás No sé si volverás No sé si volverás No sé si volverás